Tema, declarar ciudadano ilustre al señor Germán Loli Roberts. Visto la ordenanza número 0902 y su modificatoria, ordenanza 12 barra 14, relativa a las distinciones, reconocimientos y precedencias en nuestra ciudad. Y considerando que desde muy joven se inició en competencias de atletismo, esquí y mountain bike, construyendo una larga trayectoria deportiva, que fue varias veces ganador de las disciplinas de tetrathlon de las ciudades de Esquel, Bariloche y San Martín de los Andes, que integró el Team Argentina con quien participó del Eco Challenge de Marruecos, competencia conocida como una de las más extremas en este tipo de disciplinas de pruebas combinadas, que realizó la travesía a los cielos continentales, obteniendo el récord al realizar la vuelta a los mismos sin ningún tipo de asistencia y en 21 horas. Que recientemente el deportista esquelense completó la navegación del río Santa Cruz al Océano Pacífico, con temperaturas bajo cero, en defensa de los ríos libres y sin represas, con el propósito de generar más conciencia sobre la importancia del agua. Que por su capacidad deportiva es uno de los máximos exponentes nacionales en carreras de pruebas combinadas y competitivas, llevando a nuestra ciudad a lo más alto como embajador y representante de nuestra ciudad en el mundo. Que este cuerpo legislativo desea reconocer y valorar tan rica historia de vida de un vecino que dio y sigue dando de sus esfuerzos para la comunidad, con su ejemplo de perseverancia, tenacidad, humildad, dejando huella e impronta en cada competencia. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 16, número 46, sanciona la presente ordenanza. Artículo primero, declarase ciudadano ilustre de la Ciudad de Esquel al señor Germán Loli Roberts, DNI 23.709.322, en reconocimiento por su destacada trayectoria y labor deportiva, tanto a nivel nacional como internacional. Artículo segundo, de forma. Declarase ciudadano ilustre de la Ciudad de Esquel al señor Germán Loli Roberts, en reconocimiento por su destacada trayectoria y labor deportiva, tanto a nivel nacional como internacional. Artículo segundo, de forma. Bien, señores concejales, a consideración del cuerpo, quienes estén por la afirmativa, los invito a votar. Por unanimidad, queda aprobada. La verdad que la emoción me envade en todo mi cuerpo, pero voy a tratar de, primero que nada, agradecer enormemente a cada uno de ustedes, pero tengo un compromiso muy grande con mi ciudad, por eso soy lo que soy. De muy chiquito me inculcaron mis padres de todo esto, sobre todo en el deporte, el cuidado de la naturaleza, y bueno, aprendí a moverme en ella, y bueno, he tenido situaciones extremas, pero la situación más extrema que tuve fue no tener trabajo en mi ciudad. Pero, a raíz de eso, aprendí a volar. Es que él me dio las alas para salir al mundo, es que él me dio mis raíces, mi fortaleza, para pelear por cosas, por mí mismo, y por sobre todas las cosas, mis sueños. Entonces, agradezco enormemente a Esquel, mi corazón está acá, más allá de que estoy trabajando en otro lugar, y bueno, lo llevo en mi corazón. Este consejo no ha hecho nada más que ratificar lo que tus vecinos esquelenses ya resolvieron hace mucho tiempo. El término ciudadano distingue la individualidad dentro de una comunidad, y esa marca le pertenece. ciudadano habla de ciudadanos igual a todos. Yo quiero que quede muy claro que ni en mi más trasnochada ingeniería pude haberme imaginado llevando adelante algunas de las proezas a las cuales vos le pusiste el cuerpo de modo tal, que si vos como ciudadano te consideras igual a mí, es más que en mérito a tu generosidad. Gracias. 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 Gracias.